¿Dónde estamos? En el Acuario de Londres ¿Entremos al túnel? ¡Uy, qué lindo! Vamos a echar un túnel ¡Qué hermoso! ¡Miren qué bello! ¿Ahí está la venta de reyes? Sí Mira ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Y nuestras cabezas? ¿Qué habrá? No hay nada ¿Era la venta de reyes? ¿Qué hubies? ¿Es que hubiera para arriba? Sí, no se pide Mira, ya no ¿Miré si me iba a asustar? Sí, no pade, no pade A la luz de la mañana ¿No asustó? Sí ¿Qué es loco? Mira, acá hay una Mira, acá hay una Mira, acá hay una Mira, ahí estaba la gigante que decían tú En la caseta Sí, en ahí se mató Oye, sí, quizás vamos a usar en la oscuridad En el túnel podríamos sacarlo Vamos Mira el túnel Mira, hay unos pescaditos naranjos Mira, acá para afuera por eso se ve así Mira, un crefe Mira 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 Llegó un monstruo alita Aletitas No alitas Bueno, alita, alita Alita, alita, alito, alotone Aquí nos están cercando a los animales del pacífico ¿Cómo sabés? Porque ahí dicen el letrero Pacífico Sí Chico Chico Nuestros muais ¿Cuántos tiburones han sido asesinados? Mira Mavi Mira Mavi 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 ¿Me grabaste? A ti no Miren, aquí es grande No, es ese Es ese que es gigante ¿Cómo hay? Sí, ¿de acá también? ¿Te fijas, no? Sí ¿Puedo ir probando con la cámara? ¿Puedo ver cómo sale? ¿Dónde está el de atrás? Sí ¿Dónde está el de atrás? ¿Dónde está el de atrás? Sí, ¿no? No, vaya atrás dando vueltas con cara de enojado Sí Sí Mira ¿Dónde está? Vaya atrás, mira, ven Mira, ahí viene de frente Mire, con cara de pocos amigos, mira Mira lo negro en la pantalla Guau Oye, ese es más grande ¿Ese se puede comer en una persona como tú? ¿Sí? Mira, 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 es fácil Mira, mira, mira ¿Qué? ¿Señó el desayuno? Ahí ¿Sí? Pásame la cámara No, 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 no. No, 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 no.